En realidad, como vos decís, son de las obras del comienzo, para mí era más que nada un juego, yo siempre digo que yo escribía y a la vez programaba, y conocer a Gustavo Romano, de casualidad, porque empecé a trabajar con él, fue como una especie de giro copernicano en mi vida, porque me di cuenta de que las dos cosas que más me interesaban se podían unir, o sea, básicamente, conocer a Gustavo fue enterarme que uno podía utilizar una computadora para hacer arte, lo cual hoy en día es un lugar común, pero en el 2000 me parece que no lo era. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podría decir al respecto, pero sí, básicamente, yo estaba jugando a explorar cosas, y quizás esto es relevante para lo que vamos a ver después, pero la primera cosa que yo había empezado a hacer antes de tener estas cosas animadas tenía que ver con sacar de foco poemas. Hay unos PDF ahí, también en mi sitio, que son las primeras cosas que hice de literatura y computación, para decirlo de alguna manera. Tenía que ver con eso, y simplemente tenía que ver con una doble cosa de ese momento de mi situación literaria. Una es que yo había ido a algunos talleres de poesía, y me daba cuenta que tenía la costumbre de dibujar la forma del poema. Como que me interesaba la forma, el bloque de texto, los dibujos que hacía. Y para hacerlo, una cosa que yo hacía era mirar los poemas y sacar de foco, biológicamente, cuando uno puede sacar de foco a propósito, y me quedaba con la forma y la dibujaba. Entonces, esa era la primera cosa. Y la segunda tenía que ver con que, de algún modo, me resultaba interesante sugerir posibilidades textuales en lugar de, digamos, mostrarlas directamente. Y digo que esto quizás más o menos va a ser importante, por lo menos en una o dos de las zonas que vamos a ver, esto aparece. Y después hay algo que me parece que es, por lo menos, honesto mencionar, que es que, bueno, en ese momento apareció Flash, más o menos en el 2000, 2001, y tenía un montón de posibilidades que la web HTML solo no te podía dar. Hoy sí las da, pero en ese momento no. Y había un sitio que era muy especial, que no existe más, pero se llamaba, si no me equivoco, Levitated.net, que el autor, no sé si alguna vez supe el nombre, pero tenía unas obras súper interesantes, sobre todo visualmente, eran muy, muy interesantes, y te dejaba descargar el código, que era algo que era inusual, ¿no? En general, Flash era esta cosa cerrada, que no se podía acceder. Y este hombre sí, te permitía bajar el código. Entonces, por lo menos, Zarsa y otra que vos no mencionaste, pero que es Do Not Go Gentle, están casi directamente basadas en código de esta web, de Levitated.net. Entonces, esas dos tienen una forma de espiral que están tomadas del código de este hombre. Esto, que tiene esta forma de espirales concéntricas, que empiezan a aparecer una tras la otra, quizás un primer dato interesante es que tanto en esta pieza como en las otras que yo comentaba antes, que eran las de sacar de foco un poema, ¿no? Estas formas que aparecen acá. En todos los casos, los textos que están sacados de foco eran poemas míos, no eran poemas que tomé de alguna revista o de un libro. Y en este caso también, o sea, este poema que aparece acá, de muy difícil lectura, era un poema que yo había escrito en ese momento. Entonces, simplemente lo menciono como para certificar lo que mencionaba antes, desde que estaba en un momento donde no quería mostrar explícitamente los resultados textuales, quería que aparecieran de algún modo, supongo que sugiriendo. El ojo y la mano está en el medio también, porque el ojo y la mano, y de hecho... También tiene esta cosa... Tiene la idea de fuera de foco, ¿no? El blur. Fuera de foco. Pero, por ejemplo, esta obra en particular, por ejemplo, el código ya no tiene nada de levitated.net, que básicamente fue mi encuentro con Flash, esa página. Entonces, yo, por ejemplo, en ese momento Flash no tenía el efecto de sacar de foco, y yo tuve que programarlo, o sea, que fue bastante... Bueno, me tomó algún trabajo, porque básicamente lo que... Acá uno aprieta, entra en foco y sale de foco, pero lo que está sucediendo en realidad es que hay, para cada palabra, para cada letra, hay ocho capas que se mueven, hasta coincidir, y después se vuelven a correr. Entonces, y la idea era un poco parecida a lo que mencionaba respecto de esos primeros PDFs, con la diferencia de que acá permito ver un poco el texto, pero justamente la intención que había acá era la idea de que mientras más querés ver el texto, menos llegás a acceder a él, ¿no? Como casi como una especie de... No lo pensé así en ese momento, pero como una especie de alteración cuántica, cuando queremos saber más sobre la posición de un electrón, lo sacamos más de su curso, ¿no? Y acá habría algo ligeramente análogo, porque cada vez que uno aprieta, sí, tiene un segundo del texto, pero el resultado final es cada vez peor, cada vez está más fuera de foco. Exacto, cada vez te cuesta acceder más a él. Claro, al principio, si yo lo recargo en la página, acá no puedo, ahí sí, dentro de todo uno hasta podría divisar algunas palabras y qué sé yo, pero, y otra cosa que para mí es súper, digamos, o estaba claramente en mis intenciones al hacer estas primeras piezas, de sacar de foco y qué sé yo, es que invitan a una participación interpretativa, que es muy interesante, en el sentido de que yo, por ejemplo, le pasaba estas cosas a conocidos artistas, etcétera, y lo interesante era que todos me devolvían lecturas de lo que había ahí abajo, ¿no? ¿no? De estas, por ejemplo, esto acá, me venían y me decían, bueno, esta línea dice esto, y esta, esto, otro, y muchas veces eran cosas delirantes casi, ¿no? Como, entonces, me parece que algo que es muy, no sé, por lo menos interesante de este tipo de juegos, es la necesidad que tenemos, ¿no? De estar asignando sentidos, ¿no? Interpretando, ¿no? Y este tipo de desafíos, digamos, que yo planteo, digamos, lo muestran, me parece como, de un modo mucho más evidente, entonces, bueno, digamos, esto es un poco los juegos que yo tenía ahí, ¿no? Lo que me parece que tienen en común tanto Círculo como la otra que ustedes eligieron, Alejandrinos, es que en ambas hay en común una intención de generar textos que sean combinables. ¿Por qué digo esto? Porque en esta, en Círculos, la intención era crear una oración que al ser presentada en Círculo pueda ser leída desde varios puntos, uno puede empezar a leerla desde varios puntos y el significado se altera, no es el mismo si uno empieza diciendo, nos incomunica hora tras hora en libre movimiento, no sé qué, no es lo mismo que si uno lo lee de otro lado, ¿no? Por lo menos esa era la intención. Alejandrinos, por otra parte, que de nuevo tiene, sí, el efecto, ahora va a aparecer el efecto muy rápido, lamentablemente ahora las nuevas computadoras son muy rápidas, pero el efecto de fuera de foco, ¿no? Cuando cambia, se va a ver fuera de foco un segundo. Claro. En las computadoras del 2003 era mucho más lento. Pero, acá lo que yo hice, que también tiene que ver con una intención combinatoria, es que, bueno, sabemos que los versos alejandrinos en realidad son versos compuestos, son dos versos, ¿no? El verso de 14 sílabas, a diferencia de, no sé, por ejemplo, el, 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 el decasílago, que es un verso largo, pero no es la composición de, de métricas más, eh, eh, más chicas, el verso de 14 sílabas, el alejandriano, en realidad son dos versos de siete, son dos septasílabos. Entonces, dije, ah, bueno, pero si, un alejandriano está compuesto de dos septasílabos, yo puedo escribir, no sé, no recuerdo cuántos son, pero, digamos, veintidós, eh, veintidós septasílabos, y con los cuales, hago, eh, once, alejandrinas, y después recombinarlos. Entonces, básicamente lo que hay acá, es, un ejercicio de combinatoria, ¿no? De, eh, la mitad, de cada uno de estas, de estos versos, viene de un hectasílago, y la otra mitad de otro, eh, y, bueno, después el algoritmo los combina, con algunos, eh, con algunas pequeñas reglas, y, no, inserta comas a veces, a veces no, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero sí me parece que quizás ahí, en, en esas dos, tanto en círculo, de un modo más estático, como en Alejandrino, quizás de un modo más evidente, aparece algo que, que después, en lo que hice, tiempo después, se volvió mucho más importante, que tiene que ver con, ¿no? Básicamente, eh, la generación de textos, ¿no? La, 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 la literatura electrónica generativa. De algún modo podría decir que Alejandrino es la primera obra generativa que hice. ¿Cómo ha sido para ti, o qué puertas te ha abierto el trabajo con, con el lenguaje de los algoritmos en la literatura? Es decir, ¿qué es lo, qué es lo que te ha permitido? Y también, como, si has, si has pensado como, en, en qué tipo de experiencia te, te interesaba, eh, transmitir, eh, hacia lo que podemos, no sé si los podemos seguir llamando lectores o lectoras, no sé, operadores, usuarios, no sé cómo lo llamamos hoy día. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, como de, de explorar estos otros caminos, digamos, que, de, de vincular la literatura con los algoritmos? A mí me molestaba de la literatura, digamos, llamémosla tradicional, el hecho de, en muchas situaciones, tener que elegir, una palabra, para decirlo en el caso más simple, De elegir una palabra y no otra, ¿no? Porque muchas veces, o sea, está esta idea medio, no sé, casi científica que tienen algunas personas de, la palabra precisa, ¿no? La palabra como, eh, cuando, bueno, la idea que está de fondo es clara, ¿no? Es como que, hay, hay un comunicado único que debe ser transmitido, eh, y a mí lo que pasa es que había muchas que me gustaban, y, y nunca terminaba de, de decidirme por ninguna de ellas, y, y yo siempre comento lo mismo, digamos, ¿no? Como, eh, a mí en música, yo estudiaba piano, y, digamos, me gustaba, mucho más improvisar que componer, porque componer, eh, eh, implicaba decir, bueno, esta es la obra, esto es, ¿no? La pieza. Cuando en improvisación, lo que uno hace es, toma una estructura, la toma de otro, o la genera uno, y sobre esa estructura va haciendo variaciones, cambiando todo, ¿no? los largos, eh, uno tiene un montón más de libertad, y es mucho más, por lo menos desde el punto de vista del que la hace, a mí me resulta mucho más atractivo, me produce más interés, eh, entonces, de algún modo, con, con la literatura, yo sentía la misma, el mismo impulso, claro, y yo no sabía en ese momento, pero, pero, básicamente, el problema que tenía es que, el medio, libro, ¿no? El formato que nosotros, la humanidad, usó para transmitir, para almacenar y transmitir textos, desde, por lo menos hace 500 años, que es el objeto libro, eh, había impuesto una idea que es completamente, o digamos, había hecho creer como esencial, de la literatura, algo que era completamente accidental, que es, que el texto tiene que definirse de una vez, y después sale al mundo, ¿no? Eso ya es simplemente porque los libros, de papel, funcionan así, o sea, uno tiene que, mandarlo a imprimir, se hace la impresión masiva, y se distribuye, pero hoy ya no tenemos esa restricción, ¿no? Obviamente, entonces, hoy no tenemos por qué, eh, imponerle, a la literatura, que, eh, que siga, atada a un medio, que no es necesario, no digo que esté mal, pero digo que no es, algo necesario, a, a su ejercicio, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene estas estructuras, que pueden cambiar, y qué sé yo, que es algo que, se venía haciendo, desde hace mucho tiempo, con medios, no, no electrónicos, pero, hay casos del siglo, cuatro después de Cristo, creo que se llamaba, Publius Octavianus Porfirius, eh, que tenía, creo que es la, Cármina 25, eh, que son, algo que se llamaba, versos, eh, proteicos, donde, eh, las palabras podían cambiar de lugar, conservando la métrica de hexámetro, eh, y, y, no, justamente, eh, es como, la proto idea de que los, versos pueden mutar, ¿no? Eh, y esto se ha hecho un montón, obviamente la escuela de Olipo es, como la, el caso, claro. bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el algoritmo acá? El algoritmo es, el, la estructura de combinación que, uno le da a, a los elementos materiales que tiene, en este caso las palabras, entonces, el, para decirlo, quizás, como, reformulando tu pregunta, no es que los algoritmos, eh, me hayan dado, digo, el conocimiento de algoritmos me haya, abierto algo, sino que, eh, las ideas que yo tenía, eh, de algún modo, encuentran su forma en algoritmos, ¿no? Los algoritmos son la forma, terminan siendo la forma de, de esas estructuras y combinaciones que, uno quiere, quiere armar. Sí, no, súper, súper interesante tu reflexión, y ahora, volviendo un poco a estas cuatro obras que, que, que recorriste, que son como muy iniciales en, en tu producción, eh, literaria digital, eh, y que usaban Flash, ¿ya? Y hoy día, frente a esto que, de hecho, cuando tú nos estabas mostrando la, una de las obras, nos encontramos inmediatamente con el mensaje de, Flash va, ya, ya no está disponible, eh, o nos encontramos a veces con, Flash va a dejar de funcionar en los navegadores en el año, ahora, en diciembre dos mil veinte, y, entonces, ¿qué te pasa a ti con eso? con, porque en el fondo, la amenaza de, 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 de la desaparición de las obras en la literatura digital, ha estado siempre presente porque básicamente dependen de una materialidad que está todo el tiempo cambiando, está todo el tiempo siendo actualizada, ¿ya? Eh, ¿y qué te pasa a ti como, como artista al, al frente a esta idea de que tu obra puede desaparecer? Es decir, que ya no va a estar más disponible. Eh, eh, ¿qué te pasa a ti con eso? ¿o qué piensas hacer con eso, digamos? Eh, es, bueno, lo primero que me sale es como, ¿no? Como, como, como ya habrán notado, soy argentino, y, me sale el tanguero, ¿no? Entonces, que, que quiero el, ¿no? El Borges que dice, ¿no? Que solo quiero las, las dos abstractas fechas y el olvido, ¿no? Este, entonces que, aunque no me, no sé, se, se pierdan. De hecho, esas primeras horas no me molestaría que se pierdan, la verdad. Eh, pero, pero sí, no, siendo más concreto y más realista, eh, yo a veces, a veces me pregunto, o sea, literalmente, ni siquiera tienen que cambiar las tecnologías. Yo me muero mañana, eh, eh, y, la cuenta de mi hosting no la paga nadie más, porque, ¿no? Nadie va a pagar la tarjeta, y mi sitio desaparece. O sea, toda mi obra, muere conmigo, literalmente. O sea, no sé, de hecho, he pensado, qué hacer, no sé, de algún modo, hablar con mi hosting, y que quede un heredero, no sé, algo, como que de algún modo, eh, pero no tengo una respuesta, y literalmente es así, o sea, no hay manera, nadie tiene acceso, está todo protegido por claves, y qué sé yo. Tengo que decir que el tema de la obsolescencia, me parece que cada vez preocupa menos, por cosas como las que, digamos, hablábamos detrás de cámaras antes, pero como que, cada vez hay más simuladores, y recursos, y, ¿no? Hoy en día, uno puede emular, bueno, hace bastante tiempo, uno puede emular una Commodore 64, en un navegador directo, ni siquiera necesitas, ¿no? O sea, puedes tener 10 Commodore 64, 20 Commodore 64, corriendo en, cada una en una solapa, ¿no? De tu navegador. Entonces, y así hay emuladores online de Windows 95, de Windows 98, XP, y, entonces, en ese sentido, creo que puedo decir que vivimos en un momento donde la obsolescencia de los, de las distintas plataformas que se fueron haciendo, como, no sé, Shockwave, que murió hace mucho más. Sí, claro. Y nadie nunca, ni siquiera se interesó en salvar a Shockwave como sí con Flash, pero digo, lo que quiero decir es que, hoy en día es mucho más probable encontrar una emuladora, un navegador de un navegador viejo, que me permita ver una obra que no se puede ver de otra manera, y en ese sentido, la ventaja que yo veo que tenemos, respecto del pasado, es que hay un montón de obra digital hecha desde los 80, incluso antes, pero sobre todo en los 80 y primera mitad de los 90, hubo un montón de obra digital que está literalmente perdida, o sea, estaban en disquets, que ya no tiene nadie, tiene una copia, y el que la tiene, el disquete no anda, la obra está perdida, en muchos casos lo que se hace, es alguien que tiene, por ejemplo, no sé, vio un video de la obra, o vio imágenes, la reconstruyen, un día es un trabajo impresionante, pero eso sí realmente está perdido de un modo mucho más fuerte, a ver, vamos a ser realistas, o sea, nuestros modos de almacenamiento de información actuales, son mucho más vulnerables que los libros, por supuesto, los libros tenían un montón de ventajas en ese sentido, a menos que volvamos a la edad media, porque algún idiota como Trump aprieta el botón equivocado, y sí, o sea, a menos que suceda algo así, esto debería seguir corriendo hasta que terminemos de destruir el planeta, y entonces ya no haya vida y a nadie le importe, ¿no? Gracias.